Bueno, y ahora sí que sí, por favor, que comience el desfile. ¡Aca es el desfile! 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 Y ahora quiero ver todo el mundo cantando conmigo más o menos así Y ahora quiero ver todo el mundo cantando conmigo más o menos así Y ahora quiero ver todo el mundo cantando conmigo más o menos así Y ahora quiero ver todo el mundo cantando conmigo más o menos así